Por fin, vacaciones Cartagena, allá voy ¿Quién es la mami más linda del mundo? Ay, mi hija, así como siempre Ay, mi hija, soy muy feliz, mami, por fin, vacaciones Lo que siempre estaba esperando, Cartagena, mami, Cartagena, qué felicidad Cartagena, nos vamos para el desnudo ¿Qué, qué? No, mamá, siempre me la paso De la casa a la cena, de cena en la casa En las mañanas acá, como una esclava haciendo aseo En las tardes pegada al bendito computador haciendo trabajos Y cuando tengo un momento, Lucía, si usted me lo quita Diciéndome que no hago para ese pueblucho que no me gusta ¿Pueblucho? Pues mamita, su nombre está enfermo Y nos vamos para el balazar, ya le dije Aquí se hace lo que yo digo Mientras usted cliva bajo este techo, se hace lo que yo diga Es la última palabra y nos vamos para el balazar, ya le dije Música Música Ocúltame en tus ojos Música 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 Echazó las escapadas, el perro quedó tranquilo, el perro no dijo nada, tucu, 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 la patrona la llamaba, pero ella siguió el camino, no se llevó a la mujerada, tucu, 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 el gallo salió cantando, al ver que era copetona, no podría estar engañando, la gallina copetona, acabó de 20 días, está toda malucona, se mira como en herida, de tanto que la hechada, y al ver que se la manteca, por culpa de la escapada, ahora se quedó culeta, tucu, 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 lo que sea, lo que sea, els pucua, y los pucua, se los pucua que la pucua, pero se los pucua, las pucua como en por él, lo que hacía que era a partir de la tucu, era que se tiene que medoración. ¡Papá! ¡Papá vengan a comer! ¡Papá! ¡Lady! ¡Lady, mamita, hágame el favor y se sienta a comer! ¡Lady! 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 ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Hola, abuelito! ¡Gracias! ¡Ladies! 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 No sé ni para qué vine a este lugar, este pueblo es un aburrido! Mis amigos deben estar en Cartagena felices, pasando una súper genial y yo acá en este pueblo lucho, En medio de la nada. A ver señorita, ¿qué es lo que le está pasando? Dame el favor y se comporta ya Gracias mamá, bravo, bravo Felicito para mi vacaciones, gracias Esto me ves pecado, ¿qué te pasa? No te lo voy a perdonar, gracias Para mi vacaciones, la odio Tranquilo papá, no se preocupe Esa niña no va a hacer lo que se le da la gana No, mientras yo viva No, no se preocupe ¿Alguien que me ayude? ¡Auxilio! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo has podido salir? ¿Has visto a mi amada? Por favor, ¿te lo has visto? Dímelo No sé de qué me hablas, quítate Todo es por culpa de mi mamá, obligarme a ir a este cuadro chistado Llevo muchas lunas esperando por mi amada Hoy que solía encontrarme en noches de luna llena como esta Aquí para planear informar una familia Lejos de este lugar Somos de sangre real Pero de tribus enemigas Y si nuestros padres se enteraran Ambos moriríamos ¡Devuélveme la ladrona! ¡Devuélveme mi amado! ¡Devuélveme la ladrona! 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 ¡ Y yo queriendo ir a Cartagena Y yo queriendo ir a Cartagena Y yo queriendo ir a Cartagena Y yo queriendo ir a Cartagena